Ay, 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 en la alfombra verde de los premios MTV, Miau, 2024, Miau, Miau, es como que Bozo. Exacto, nos encontramos a Laura Bozo, quien fue cuestionada sobre si seguirá participando en reality shows, pero además, miren, ella no tiene problema en decir que ella misma podría ser aventureosa. ¡Aventurea! Me escuchó bien, vean por qué. No hay paja, acá no hay nada, de nada, ¿ok? Yo me pongo un poquito más atrás, me levanto el vestido, vean, esto soy yo. Que se agarre Irina Beba porque puede cumplir la verdad. No, yo no estoy tan ridícula de ser la aventurera, porque tampoco tengo el don del baile, pero para mi edad me siento regia. Oye, ¿pero cómo has tomado estas críticas hacia Irina, Laura? Yo prefiero no dar más opiniones, creo que cada quien a lo suyo, ella no es bailarina, no tiene el flow en la sangre, es muy buena actriz, que le desea lo mejor, pero pues el baile es mi boca. Perdón. ¿Y vendrá otro reality para ti esta vez o ya no? Pues sí, el último. Con esto sello mi carrera en los realities. Voy a estar en la casa all-star de los famosos de Telemundo. A ver, mi casa, ahí estaré. ¡Oh! ¡Me encanta esa confirmación! ¡Eso va a arder! Y te estamos esperando como cosa buena, Laura Bosso, por supuesto. No se suponía que ella dijera eso, pero lo tenemos aquí en exclusiva. Ya lo dijo, y nosotros felices de tenerla porque esa casa va a estar que arre con la presencia de Laura Bosso. Y sí, cuerpo a ver, ¿eh? Se lo vimos en la casa de Laura Bosso. Esa regia, siempre ha estado así. A ver, ¿quién de ustedes se atreve a hacerse eso? ¿En una alfombra roja o no? Esa es Laura siendo Laura.